Hable como habla atendiendo la denuncia de las diferentes escuelas de todo el país. En la capital, en el centro prebásico Sagrado Corazón de la Colonia Las Torres, los padres de familia temen que sus hijos sufran un accidente al jugar junto a un muro improvisado. Sí, la muerte a un niño de eso, aunque eso es lo que nosotros no queremos, pero si eso sigue así probablemente pase y le estamos pidiendo a Juan Orlando nuevamente que se pongan las pilas, que se vengan, vengan niños, vengan niños para que miren que ustedes están en peligro aquí. Y estos niños pues lo que están contando pues no están jugando en esta área por el temor a una lluvia y vaya a ser un derrumbe todo este muro. Así es, por el peligro que se le caiga una piedra en la cabeza, en cualquier parte de su cuerpo, entonces se dañe, entonces por eso ellos no están jugando aquí en esta área ni aquí, porque tiene mucho peligro. Ángel David Muñoz nos informa que alumnos y padres de familia de la Escuela Benjamín Troches de la aldea La Laguna del Carmen en Quimistán, Santa Bárbara, mantienen una toma exigiendo la asignación de un maestro. Le rendimos las gracias por verse trasladado hasta aquí con tanto esfuerzo, algo retirado de la área urbana, como dicen, como a una hora ya de la frontera con Guatemala. El problema es que nosotros tenemos 35 niños sin recibir clases. No sé cómo el señor ministro está a punto de celebrar los primeros 100 días de clases. No sé cómo se le irán a reponer cuatro meses de clases a estos niños, no sé. Estos niños tienen ya cuatro meses directamente de no recibir sus clases. La directora municipal, pues, ella dijo que nos ayudaría más que todo, ¿verdad? Nos hemos meneado por comisiones, ella dio sus soluciones más que todo a nosotros, pero han hecho arreglitos internos más que todo. Lenín Maldonado nos informa que en pésimas condiciones se encuentra la Escuela Guía Técnica Guadalupe Ulloa de Comayagua. La verdad es que se dice mucho en las afueras, ¿verdad?, de que el centro educativo ya está por cerrarse, porque dicen, dicen que no hay alumnos. La verdad es que los alumnos, si bien es cierto, están pocos, el gobierno está en la disponibilidad, tiene que hacerlo. Es un deber de ellos darle educación a los cuatro o muchos que vengan a la escuela, al centro educativo. Y Rogelio Trejo nos informa sobre las múltiples necesidades de la Escuela Rodolfo Lozano de Choloma. Nosotros tenemos muchas necesidades, el cual es, ¿verdad?, la inseguridad del terreno donde está ubicada nuestra escuela. Como ustedes pueden ver, ¿verdad?, es un lugar bastante sólido. La Municipalidad de Choloma, ¿verdad?, pues ellos nos han prometido hacernos un muro perimetral. Dentro de las aulas es muy oscuro y pues es más difícil trabajar con los niños. Los alumnos de la Escuela Arturo Álvarez de la Colonia Las Torres, en la capital, se quejan por no tener agua desde hace más de siete días. La semana pasada, toda la semana, no vino el agua aquí. ¿Están pidiendo agua? ¿Necesitan agua en la escuela para las diferentes necesidades que tienen? Sí, porque los baños, todo eso, por la higiene, entonces los niños se pueden enfermar y entonces le pedimos al SANA, a través de su distinguido medio, que mande el agua, porque es un centro educativo y no puede estar sin agua. ¡HCH! ¡Televisión! ¡Hita! Hable como habla, atendiendo las denuncias de centros educativos de todo el país. Les informó Daniel Urraco. HCH Escuelas.